Sean bienvenidos a Mejor Vida 99. Hoy te quiero revelar un trabajo muy especial que cambiará tu situación sentimental para siempre. Ayudará a afianzar a la persona con la que quieres establecer una relación duradera en amor y confianza. Con determinación y fe activarás este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Una vela de color blanco. Un plato hondo. Puede ser de cerámica, vidrio o metal. Sal de mesa. Un rotulador de color rojo. Vamos a utilizar un poco de agua. Azúcar morena. Un cuadro de papel en blanco. Y por último, tres hojas de laurena. Ok amigos, comencemos. Lo primero que harás es escribir el nombre y apellido de tu persona especial. En mi caso será Yasmín García. Yasmín García. Debajo, colocarás tu nombre y apellido. En mi caso será Edgar Ramos. Luego escribirás tu deseo. Yo escribiré. Quedarán unidos nuestros corazones por siempre. Quedarán unidos nuestros corazones por siempre. Hecho esto, dibujarás dos corazones entrelazados. Tal y como te muestro acá. Así. Luego vas a subrayar los corazones. Necesitamos que el color del amor interceda por nosotros. Y que la intención que le damos a este trabajo prevalezca. Acá le estarás dando vida a este especial amarre de amor. Ahora vas a hablar tu papel tres veces. Siempre viendo hacia ti. Uno. Dos. Y tres. Luego colocas tu papel en la parte de abajo de tu plato gondo. Aquí. Ahora llegó el momento de colocar tu vela en el centro. Primero vas a encender un fósforo de madera. Y vas a quemar la base de tu vela. Para luego encender tu vela. Agitas el fósforo. Nunca lo soplas. Ya que tu vela esté pegado en el centro de tu plato hondo. Agarras tu sal y la aplicarás encima del papel. Para que absorba todo lo malo. Para que a esa persona se le olvide todos los problemas que tuvieron. La sal ayudará a transmutar toda la energía negativa a positiva. También le aplicarás un poco de azúcar para que se le quite lo amargo. Y nos vuelva a querer como al principio. Sin molestias ni rencoras. Para que deje su frialdad de una vez por todas. Agarras tu agua y la dejarás caer alrededor de tu plato hondo. Sin apagar tu vela. Lo harás de esta manera. Este elemento vital de vida nos protegerá en este trabajo. Para que también absorba todo lo malo. Este es el momento de las tres hojas de laurel. Estas hojitas nos ayudarán a quitar los obstáculos que hay en la vida. En la antigüedad se usaban coronas de laurel. Que se las colocaban a los ganadores. Por cualquier evento de competencia. También lo colocaban al triunfador en batalla. Ahora pondrás tus tres hojas de laurel. Y las quemarás en la llama de la vela. Las quemarás hasta la mitad. Y la dejarás encima del agua. Uno. Dos. Y tres. Ahora, ¿qué haremos con nuestro trabajo? Dejaremos que la vela llegue hasta el agua. Y se apagará. Cuando esto suceda, nuestro hechizo se activará. Luego, vas a tirar todo el contenido en tierra. Puede ser en alguna maceta o jardín. Tu plato lo puedes conservar. Con amor y fe, todo es posible.